bienvenidos al canal mi nombre es pucci en este caso tenemos un nuevo vídeo un poco diferente vamos a hablar de los pro players qué diferencias tienen con un jugador común que hay detrás de su cabeza vamos a hablar de los fundamentos que creo principales que lo diferencian con un jugador casual o un jugador común que podemos encontrar el online día a día para esto dividió el vídeo en varias secciones empezando con la primera que considero fundamental la mentalidad y el enfoque ellos tienen siempre la intención de competir y en lo posible ganar pero más allá de simplemente de competir los pro players son individuos que incluso en la derrota buscan extraer lecciones valiosas para continuar aprendiendo y evolucionando aunque pierdan ellos buscan el por qué perdieron y estudian en base a eso no se limitan solamente a la victoria es cuestión de determinación de enfoque el deseo constante de superación incluso aunque ganaran capaz que piensan no debía haber hecho tal cosa como pasó en recientes campeones esta mentalidad va más allá de la satisfacción inmediata del triunfo fijémonos qué pasa cuando jugamos online con jugadores normales como nosotros tenemos jugadores que al perder una o dos partidas decían irse personas que pierden con el personaje que pusieron y cambian a su mejor personaje en lugar de tratar de darle la vuelta y seguir aprendiendo no son tolerantes a la frustración buscan la victoria y no aprenden de la derrota y esta es una gran diferencia con los pro player los pro player aunque pierdan siguen buscando 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 e incluso desean encontrar personas de su mismo nivel o superior para seguir mejorando y aprendiendo pero volviendo con los pro player cómo manejan el estrés en esos momentos cruciales bueno acá es donde entra el aprendizaje constante la capacidad de adaptarse y aprender de cada experiencia es clave los pro players no temen enfrentarse a nuevos desafíos se anotan en todos los torneos que pueden jugar contra oponentes superiores se convierte una forma de medirse para ellos al mismo tiempo superarse a sí mismos siempre cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje fíjense que cuando los nuevos talentosos se fijan torneos apuntan al top 16 top 8 pero bueno si superan eso mucho mejor pero éste establecen también unas metas podemos tener la intención y la mentalidad pero qué hacemos con eso si no tenemos lo que llamaría acá la sección 2 los conocimientos la mentalidad y la intención no basta solamente se necesita conocer el juego acá es donde entran los conocimientos profundos del juego en donde tenemos que conocer a todos los personajes incluso aunque no nos gusten saber y entenderlo la frame data como queda pagando tal personaje como lo castigo que tengo que hacer por ejemplo ahora que esta meta sindel con el gorro de un lado abajo si me toca enfrentarme a alguien así que debería hacer bueno esto es fundamental es el conocer 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 investigar y estar en constante aprendizaje ya teniendo la mentalidad el enfoque y el conocimiento del juego ahora tenemos que poner manos a la obra de la dedicación y yo también le agrego estar en la comunidad todo esto requiere tiempo y esfuerzo la dedicación de los propios va más allá de un jugador casual ellos trabajan y estudian el juego pasan horas en investigación horas en training eso equivale a un trabajo completo o incluso más en horas para muchos esto no es sólo una pasión es un medio de vida con premios significativos en los torneos recordemos que ganan miles de dólares hace poco se creo que ninja kill había ganado un torneo de 8 mil dólares y bueno por supuesto no están solos ellos forman una comunidad activa en la que juegan con los mejores comparten los conocimientos se adaptan constantemente y cada nuevo parche lo analizan y sacan el mayor jugo posible y por último y no menos importante las estrategias que acá en globo la capacidad de leer al oponente los players no solamente reaccionan sino que anticipan los movimientos del rival es una capacidad que tienen ellos de tanto jugar de tanto analizar el juego de tantas de tantos enemigos que se enfrentaron tantos rivales digamos esto no es solamente una ventaja es una necesidad para mantenerse lo más alto en rasgos bajos lo vemos por ejemplo cuando alguien salta mucho y nosotros le podemos hacer un antiaéreo pues ya sabemos que va a saltar bueno en los pro players es mucho más complicado eso leer al rival yo buscan ser impredecibles para eso bueno crean sus propios jimmy entran y salen se miden con los futsis mantienen la distancia se alejan se acercan presionan buscan volverse impredecibles esa es la estrategia que tienen ellos hasta acá voy a dejar el vídeo por ahora primero quisiera saber si les gusta esta clase de temas hablar de los pro players y tranquilamente podría ser una parte 2 que me quedaron varias cosas en el tintero como por ejemplo la ejecución de los pro players la práctica que necesitan tener para no fallar ese combo en medio de un torneo o incluso que a veces lo simplifican no pero bueno los leo en los comentarios si les gusta o si quieren que tratemos otros temas lo dejan ahí y estamos en contacto chau chau y